A través de los módulos dentales, ubicados en los liceos Simón Bolívar y Las Américas, además de la clínica dental móvil, los alumnos y alumnas, tanto de nuestros colegios municipales como particulares subvencionados, tienen la posibilidad de mantener sus dientes limpios y sanos de forma totalmente gratuita. Esto, gracias a que en el año 1993, el municipio realiza un convenio con la Junaep, el cual ofrece a los pequeños de prekínder a octavo básico de nuestra comuna, atención bucal integral, como también educación en torno al cuidado de los dientes. Nos encontramos en el módulo dental central, ubicado a un costado del liceo Las Américas, lugar hasta donde han llegado los alumnos y alumnas del liceo Víctor Jara, para aprender la forma correcta de cepillado. Además de realizarse el tratamiento odontológico necesario en caso de la presencia de caries. Nos sirve para cuidar los dientes y nos explican todo sobre los dientes, para no cometer errores más grandes. Los dientes son muy importantes en la vida porque también te pueden sangrar, te pueden dar inflamaciones y otros tipos de enfermedades. Yo podría decirle a algunos compañeros que tienen que lavarse los dientes muy importante porque después les puede doler algo. Y es mejor venir al dentista que quedarse callado. Hacemos un fuerte llamado para que los padres se preocupen de la salud bucal de sus hijos y conozcan más sobre los beneficios que ofrece el municipio a través de sus centros dentales. Ideal es que los papás también se hagan partícipes en este programa y puedan venir a aprender también junto con sus hijos cómo cuidarles los dientes y toda parte que a ellos también les va a beneficiar saber cómo cuidarse los dientes, saber qué enfermedades existen en la boca y que también las podemos prevenir. Es importante que los padres y apoderados aprovechen nuestros recursos, pues todos los colegios municipales de la comuna tienen cobertura para que sus estudiantes de prekínder octavo básico accedan a un espacio que los educará y mejorará en lo que es salud dental.